Venezuela no se meterá con nadie, pero repito, que nadie se meta con Venezuela. Aquí estamos dispuestos a defender esta tierra, a defender esta patria, cuéstenos lo que nos cueste. Al respecto quiero denunciar al mundo, primero a nuestro pueblo para que estemos alerta, segundo a los pueblos hermanos de la América Latina y el Caribe, a los gobiernos de América Latina y el Caribe, al pueblo norteamericano, al pueblo que respetamos, a los pueblos de Norteamérica, a los pueblos del mundo, a los gobiernos del mundo, denunciar al gobierno de los Estados Unidos. Acuso al gobierno de los Estados Unidos ante el mundo entero de continuar agrediendo a Venezuela y de estar preparando agresiones contra Venezuela. Más claro no canta un gallo. El gobierno de los Estados Unidos se ha estrellado en Venezuela varias veces y el gobierno de los Estados Unidos se seguirá estrellando en Venezuela las veces que quiere estrellarse. Aquí nosotros hemos dicho estamos dispuestos a ser libres más nunca esta patria, que es la patria de Bolívar, que es la patria de Huaycaipuro, que es la patria de Miranda, de Sucre, de Zamora, que es la patria de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hijos, más nunca estará arrodillada ante nada ni ante nadie. Venezuela es libre y más nunca será dominada. Leyendo hoy a Díaz Rangel en últimas noticias, por cierto, Díaz Rangel dice lo siguiente, titula Chávez Uribe y la Casa Blanca. Y hay aquí una parte, habrá un café por favor, hay una parte aquí que dice lo siguiente, voy a leer. Díaz Rangel dice que la forma como hemos superado el conflicto entre Colombia y Venezuela de las últimas semanas ha sido una gran derrota para los Estados Unidos y no tengo la menor duda que es así, tiene razón el analista que es Díaz Rangel. Los Estados Unidos alentaron el conflicto, se frotaban las manos e hicieron muchas cosas, entre otras cosas llamaron a que Venezuela fuera aislada, llamaron a que nos aplicaran la carta de la OEA, etc. Pues se quedaron haciendo fui, fui, o en inglés más bien, fui, fui. Bueno, dice Díaz Rangel lo siguiente, un nuevo revés de la política estadounidense en América Latina, quedó solo Estados Unidos. En América Latina hubo preocupación por el diferendo. Aquí hubo unos errores del, ¿cómo llaman el duende que anda por las imprentas? y hay unas páginas, unas letras, perdón, ahí que se infiltraron, pero sí se puede entender. En América Latina hubo preocupaciones por el diferendo y varios gobernantes ofrecieron sus buenos oficios que querían mediar para impedir que esta situación pudiese o no fuese agravada, no pudiese agravarse. Hay un, errores de imprenta en algunas líneas de Arangel, estoy seguro que ya lo han visto ustedes, por supuesto. Otra declaración de la Casa Blanca despertó reacciones de países como México tan cerca de Estados Unidos. Por todos lados le salen, le salieron respondones. pocas veces una política huasintoniana ha lucido tan solitaria en América Latina y el Caribe. Este revés de Estados Unidos no sé si puede relacionarse con la línea de reiterados ataques de funcionarios de Estados Unidos contra Venezuela. Presididos por Condoleza Rice seguramente aprobaron un plan que pudo nutrirse de uno que acordaron el 17 de noviembre de 1970 con cinco puntos presentado al presidente Nixon por Kissinger. Esa línea de continuos ataques de, dice Dierranjel, estoy leyendo, esa línea de continuos ataques de altos funcionarios en menos de diez días, en menos de diez días hablaron contra, agredieron a Venezuela. Condoleza Rice, Roger Noriega, Robert Selig, Mark Grossman, el hermano de Bush y Peter Ross, jefe de la CIA. Nada más y nada menos que el jefe de la CIA, pues. Es novedosa, dice Dierranjel, pero no es ninguna coincidencia, tiene que estar aplicando alguna decisión tomada en ciertos niveles del Departamento de Estado. Hay que estar mosca, dice Dierranjel, hay que estar mosca. ¿Por qué sorprenderse si alguien insinúa en una reunión pensar en un magnicidio? Yo les voy a decir algo, ya Fidel Castro lo dijo hace unos días, ahora lo voy a decir yo. Y ni Fidel Castro ni yo hablamos pendejadas. Si a mí me llega a pasar algo, hago responsable al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero que lo sepa el pueblo venezolano. Yo no voy a esconderme ni voy a encerrarme en Miraflores, no. Yo andaré en las calles con ustedes, ando encomendado a Dios, pero sé que estoy condenado a muerte. Y lo repito ante el mundo, hoy, 20 de febrero de 2005, cuando faltan 20 minutos para las 4 de la tarde. Si a mí me asesinan, hay un gran culpable en este planeta que se llama el presidente de los Estados Unidos, George Bush. Así lo digo ante el mundo. el primer responsable de cualquier atentado contra mi vida, sea exitoso o no, será el presidente de los Estados Unidos. les pido a Dios y he dicho a mi equipo de seguridad que nos alertemos al máximo, pero estoy seguro que en Washington están considerando la tesis de matarme, estoy absolutamente seguro, porque saben que aquí no van a poder dar un golpe de Estado, aquí no habrá ningún Pinochet, porque ahí están esos generales y esos almirantes, patriotas, ahí están esos soldados patriotas, que no se van a prestar para arrodillarse al imperio norteamericano. Porque saben además que ahí está un pueblo despierto, consciente y que no van a poder ni a través de los medios de comunicación internacional que ellos controlan, ni a través de los medios de comunicaciones venezolanos que controlan la oligarquía no van a poder confundir al pueblo, porque ellos saben que en las últimas encuestas el apoyo a Chávez, que no es a Chávez, es el apoyo a todo esto que nosotros hacemos, está rondando el 70%, porque ellos saben que en las elecciones del 2006 Chávez es imbatible, el pueblo es imbatible. porque ellos saben que a pesar de sus presiones, de sus intentos de chantaje, no van a poder aislar a Venezuela de nuestros hermanos países, llámese Colombia, llámese el Caricón, llámese Brasil, llámese Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá, Centroamérica, no van a poder aislarnos, han fracasado en el golpe de Estado, han fracasado en el sabotaje económico, porque ellos saben que el proyecto bolivariano avanza victorioso en lo social, porque ellos saben el impacto de las misiones, Robinson, Rivas, Sucre, porque ellos saben cómo avanza la educación nueva, cómo avanza Barrio Adentro, porque ellos saben cómo la economía venezolana sigue creciendo, cómo estamos recuperando la soberanía económica, todo eso lo saben ellos, porque ellos saben que Venezuela es la primera potencia mundial en petróleo y en gas, una de las principales del mundo, por todo eso, por eso lo digo, estoy seguro que en Washington están planificando mi muerte, ahora, yo les voy a decir algo, no solo es que si a mí llega a pasarme algo que acabe con mi vida, el responsable, no, eso no se va a quedar así, señor Bush, tenga usted la seguridad, lo esperaré por allá, ¿sabe? Por allá lo esperaré, señor Bush. Miren, voy a tomar una frase que no es mía, que se la oí a Aristóbalo Sturin en un discurso y que tiene que ver con el partido hermano y querido y aliado, más que aliado, unido con nosotros, patria para todos, con esa consigna, una vez oí a Aristóbalo, creo que fue María Cristina, o a uno de ustedes en un discurso, aquí en Venezuela, o hay patria para todos o no hay patria para nadie. Gracias. Yo, por ejemplo, estoy seguro que si por mano del diablo estos perversos planes tuvieran éxito para ellos, señor Bush, yo no tengo ni qué decirlo, no tengo ni qué decirle a los venezolanos, pero si a mí llega a pasarme algo, olvídese del petróleo venezolano, señor Bush. Olvídese. Y más le voy a decir algo, no crea que es muy fácil porque usted está pensando, señor Bush y sus asesores, que matando a Chávez se va a generar en Venezuela una rebelión popular como estoy seguro se generaría. Ahí usted tiene razón. Donde se equivoca usted y sus asesores y los que planifican la muerte todos los días, no sólo de un hombre sino de millones de hombres, porque el imperio norteamericano lo que hace es planificar la muerte del mundo y no sólo planificarla, por desgracia, ejecutar la muerte del mundo. Están matando al mundo y el asesino se llama el gobierno de los Estados Unidos. El asesino del mundo. Están matando es al mundo. Entre la vida del mundo y la vida de un hombre ¿qué importa la vida de un hombre? Importa la vida del mundo y sobre todo el mundo de nuestros hijos, el mundo de nuestros nietos. Eso es lo que realmente importa. Ahora, el señor Bush y sus asesores fríamente calculan que con una rebelión popular en Venezuela asesinado Hugo Chávez ellos tendrían la excusa maravillosa para intervenir a Venezuela y para barrer la revolución bolivariana. Se equivoca Mr. Bush porque yo estoy seguro en caso de que eso llegara a ocurrir yo no sé si lo vería desde otros lugares pero si aquí el imperialismo norteamericano se le ocurriera invadir esta tierra sagrada aquí morderían el polvo los invasores como lo dice el himno heroico de nuestro ejército como lo dice la letra del himno de nuestro ejército nuestra sangre es la sabia del pueblo y del pueblo se plasma en canción es la rosa más pura del viento y en el viento larairairairairaira y de toda la patria del cielo diera al hombre en morada de amor es la nuestra el más hondo desvelo en el sueño de un mundo mejor El himno del ejército lo dice muy claro, muy claro Ese himno que uno internalizó hace cuantos años Y si el brazo extranjero se atreve a infamar de este suelo el honor Antes muerte mil veces nos lleve que rendirnos al torpe invasor No se le ocurra señor Bush, no se le ocurra Porque desde el fondo de la tierra, desde el fondo de los montes Desde el fondo de las aguas incluso, brotarán miles de huaycaipuros A gritar con el indio, vengan para que vean como pelean los hombres libres Y las mujeres libres de esta tierra Desde el fondo de la sabana surgirían mil paes y cien mil centauros Desde las montañas, desde los llanos Como dice el poema aquel que recitábamos el 28 de enero pasado Recordando la batalla de las mucuritas La batalla de las mucuritas allá en el cajón de Apure Y el poema aquel se recordaba con el general Baduel por cierto Y a enero como yo de esa sabana, como a Costa Carles y como tanto Aquel poema que dice Y si otros tiranos, que termina diciendo Y si otros tiranos quisieran Esclavizarnos la patria Sería toda Venezuela Un inmenso vuelvan cara Y al compás de mil centauros Gritaríamos a la carga Venga, no se equivoque Mr. Bush No se vaya usted a equivocar Porque además Hay algo más allá Mr. Bush Quizá usted y sus asesores están calculando Que muerto Chávez Muerto el perro, como dicen Se acaba la rabia Muerto Chávez Hay unas revueltas populares Y vienen los marines Y el pueblo venezolano se rinde Ahí se equivoca Y la fuerza venezolana La fuerza armada Va a aceptar una invasión A pararse firme Frente al invasor Ahí se equivoca Pero no solo se equivoca Ahí Mr. Bush A estas alturas del proceso Bolivariano Que ya no es venezolano Ya es continental Como me lo dijo Un grupo de dirigentes Indígenas Y de trabajadores De Sudamérica Hace poco Analizando estos temas Me dijeron Presidente Si a usted lo derrocan O a usted lo matan Nosotros que estamos haciendo Un esfuerzo aquí Por Empujar Toda la fuerza Por la vía democrática Asumiríamos que las reglas Del juego se acabaron Y tenga usted la seguridad Señor Bush Que si eso llega a ocurrir Dios no lo quiera Y es por usted también Sabe Y por su propio pueblo Norteamericano también No solo en Venezuela Se prendería la llama Esa llama se extendería Por los pueblos De la América Latina Y por los pueblos De Sudamérica Tenga usted la seguridad Mr. Bush No se vaya a atrever Creo que se arrepentiría Después Piénselo bien Camarada George Bush De todos modos Repito Si algo llegara a pasarle A mi vida Si llegaran a asesinarme Un responsable Hay en este mundo El presidente De los Estados Unidos Y actúen ustedes En consecuencia Si eso llegara a ocurrir Pero por allá Lo esperaría Mr. Bush Vean ustedes La andanada De agresiones Y Cualquier estudioso De la conducta Del imperio norteamericano En el último siglo Cualquier analista Fácilmente Descubre Un factor común A lo largo de De 100 años Cada vez que los Estados Unidos Van a agredir a alguien Ellos comienzan a preparar el terreno Nunca lo hacen en seco Sobre todo comienzan a preparar el terreno De su opinión pública interna Que es una de las cosas Que más le preocupa Veamos el caso de Irak Bueno, eso fue una campaña Contra Saddam Hussein Que si tiene armas químicas Que es una amenaza Presentaron hasta pruebas Que después fueron todas falsas Para justificar la agresión De forma tal Que cuando lanzan la agresión Consiguen el apoyo De su De buena parte De su opinión pública interna Casi todos los medios de comunicación Internos los apoyan Entonces buscan aliados en Europa Entonces buscan el apoyo De Naciones Unidas Van preparando el terreno Y esto que están haciendo Contra nosotros Forma parte de la preparación Del terreno Para una agresión ¿Cuál puede ser? Estamos preparándonos Estamos trabajando hipótesis Pero una de las más Probables Es que intenten matarme Ya incluso El presidente de los Estados Unidos Hace dos años Tomando como excusa La lucha contra el terrorismo Volvió a activar Una medida A través de la cual Fíjense ustedes La CIA Puede matar a quien quiera Cuando quiera Y donde quiera Un poco El agente secreto Aquel El 007 Incluso Mandatarios De cualquier país Que atenten Que sean un peligro Así lo dicen Estatutos secretos De la CIA Que habían sido eliminados En alguna parte Sobre todo La de matar Jefes de Estado O líderes del mundo Ahora el presidente Bush Ha reactivado Esa potestad De la CIA Para matar Líderes del mundo Que sean considerados Por ellos Una amenaza Para ellos Ah bueno Y que es lo que están diciendo Veamos La señora Condoleza Ha dicho Una y varias veces Que Hugo Chávez Ya no hablan Del gobierno Venezolano No Hugo Chávez Están personalizando El problema Están insistiendo En Chávez En la persona Que Hugo Chávez Es una amenaza Para el continente Que es una amenaza Para la democracia Que es una amenaza Para la paz del mundo Luego Hace unos días Dijo Don Porter Goss El director De la CIA La tenebrosa CIA Que ha matado Bueno A quienes Ha podido Dice el director De la CIA Que Venezuela Es una de las principales Amenazas Que afronta Estados Unidos En el 2005 Le ponen fecha Incluso En el 2005 Y clasificó A Venezuela Como un área De posible Inestabilidad Este año 2005 ¿Cuál inestabilidad? En un país Como este Que estamos viendo Ellos están Planificando La inestabilidad La única Posibilidad De inestabilidad Aquí Es que La que ellos Puedan Ocasionar Con su Inmenso Poder Que tienen Consideró Venezuela Como un punto De alarma Y dijo Que El presidente Chávez Está consolidando Su poder Frente a sus Oponentes Con tácticas Técnicamente Legales Y se está Inmiscuyendo En otros Países De la región Y que es Alarmante El apoyo Que tiene Chávez De Fidel Castro Personalizando Personalizando El problema El subsecretario De estado Un señor Llamado Robert Selig Dijo Que el gobierno Del presidente Chávez Es una nueva Especie De autoritarismo Diciendo Que Chávez Ganó La elección Pero reprime A los opositores Quita A los medios Es una Sarta Mentira Que dice Que Chávez Reprime A los opositores Que Chávez Quita A los medios Que Chávez Destruye El estado De derecho Y que Chávez Llena las cortes Con sus jueces Por eso Es una nueva Especie De autoritarismo Mark Osman Otro señor Subsecretario De estado Para asuntos Políticos Ha dicho Hace Tres días Que la Administración Bush Considera Al presidente Chávez Como una Fuerza Negativa En la Región Y una Razón Para Preocuparse El Miami Herald Uno de los Diarios Del Imperio Publicó Un artículo En primera Plana Hace unos Días Titulado Chávez Está Armándose Para Enfrentar Ataque De los Estados Unidos Es el Primer Medio Norteamericano Que usa La palabra Guerra Pues bien Esas Son Algunas Al Señor Robert Selig Ha Dicho Que Chávez Es una Especie De Flautista El Flautista De Jamelín Que toca Una Flauta Y salen Todas Las Ratas Detrás De Él Vean Ustedes Chávez Es Flautista Hay Que El El Flautista Para Que Todo Mundo Vuelva A Su sitio No se Vaya A Equivocar Mr. Bush Y Dar La Orden De Que Me Maten Porque Se Va A Arrepentir Si Lo Hacen Se Va A Arrepentir Tenga La Seguridad De Que Este Pueblo Lo Haría Arrepentirse A Usted Y No Solo Este Pueblo Mucha Otra Gente En Este Mundo Porque Se Acabó El Tiempo De Los Cobardes Señor Bush En Esta Era Que Estamos Viviendo Se Levantan Los Pueblos Por Todas Partes Se Levanta La Conciencia Por Todas Partes Y No Hay Ni Habrá Imperialismo Por Más Poderoso Que Sea O Se Crea Que Pueda Detener El Despertar De Los Pueblos En Estos Comienzos Del Siglo 21 Estoy Seguro Ya Que No Habrá Fuerza Capaz De Lograrlo Por Mi Parte Trataré De Que No Me Maten Y Estoy Seguro De Que Los Que Conmigo Trabajan Tratarán De Que No Me Maten De Todos Modos Ya Yo Viví Y Todo Lo Que Me Quede De Vida Cada Segundo Que Me Quede De Vida Se Lo Juro Que Estaré Ocupando Mi Puesto En La Batalla Pase Lo Que Pase Y Que Sea Lo Bueno